Corrupción, inseguridad, recolección y disposición de la basura, así como desempleo, son los principales problemas que padece Cancún. De acuerdo a un estudio del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo, según el portal La Jornada, otro problema recurrente es la actuación de los servidores públicos en lo que incide en la corrupción, negligencia, opacidad y abuso de autoridad. Los problemas de inseguridad son absorbidos por la administración estatal debido a la instrumentación del mando único policial, aunque en términos reales representan en Cancún la mitad de los problemas públicos con un 51%, aunque los dos problemas principales que se deben atender este año son la inseguridad y el actor de las personas servidoras públicas, particularmente la corrupción por ser las más recurrentes y se les deben poner especial atención en Medito Juárez. Adiós. 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 Adiós.